...que nunca, y Tuca, va a caer en la trampa. Un deporte muy solitario, me sentía todo el tiempo solo, traía a mi familia, a mis amigos, no, no. No era para mí. ¿Podés armar un dúo y jugar de a dos? Un doble. Juega uno, juega el otro. Si son muy chotos sacando, saca el otro. Voy a poder averiguar si tengo un nieto y en todo caso, ¿quién es? Por favor, Tuca. ¿Tiene tarjeta? Dice Alfred Ripstein. Ahora que pienso, es un amigo de mis padres. ¿Es que invita a los casales? No. ¿Vos sabías que se conocían con la mamá de Sofía? Sí, 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 sabía, sabía. Lo que no sabía es que se enseñaban con los pies. ¿Otra más? Es increíble, mirá. Me parece que son bombones, ¿querés que lo sabrá? ¿Qué sé yo? Es que no sé, acá. Ay, no sé. ¿Quién es Ripstein? Terminemos con este misterio. No sé, ahora sí, está así. ¿Qué sé yo? No sé. Gracias por ver el video.